Juan Bolívar Díaz Juan Bolívar Díaz acaba de hacer una declaración insólita, desafortunada e imprudente. Y yo hasta mal me siento regañando a una persona que tiene que llevarme casi 40 años. Yo tengo 42, porque Juan Bolívar Díaz llama, exhorta a la República Dominicana a no incentivar o difundir contenidos o declaraciones que promuevan una reacción adversa por parte de nuestro vecino. Sí, esos mismos que están del otro lado. Y esas declaraciones son todo lo que dije antes. Número uno, porque él es el embajador de España. Literalmente, no le corresponde estar hablando del vecino país. Le corresponde hablar de España y República Dominicana. Lo segundo es que él está viendo que su presidente se está manejando en términos enérgicos contra el vecino. Porque es evidente, cuando incluso la propia OEA fue ninguneada por ese país, todos están viendo la reacción de soberbia de esta gente hacia nosotros. Pero él ve que su presidente fue el primero que cerró esa frontera y que le está exigiendo un registro biométrico a todos los vecinos que ponen un pie en esa frontera. Y que de hecho, esa exigencia de ese registro biométrico es lo que ha exacerbado los ánimos de aquel lado. Pero cuando se juzga eso, a nivel objetivo, usted dice, no, pero este presidente en ese tema no está haciendo nada malo. Este presidente en ese tema lo único que está haciendo es aplicar el protocolo. Entonces, aún así, Juan Bolívar Díaz se despacha con todo esto. Es una declaración. Oigan bien, esta declaración se puede etiquetar como un desafío a la postura del presidente. Porque Juan Bolívar Díaz es una persona inteligente, es una persona sabia, se conoce perfectamente los códigos del poder, tiene una base histórica, o sea, tiene una formación intelectual, no es un arracavaca. Entonces, a él no le luce semejante desatino. Por demás, un hombre con mucha valentía, Juan Bolívar Díaz. Pero no le luce esto. Primero, por su rol diplomático. Y en esa misma línea, que él debería estar hablando de temas de España y RD, sus declaraciones acerca de otro país también quebrantan la ética diplomática. Y es por eso, por cierto, que el canciller le ha prohibido al personal diplomático dar declaraciones en los medios de comunicación a raíz de lo desacertado e inoportuno que han resultado los criterios de Juan Bolívar Díaz. Pero para que usted se ría más sobre esto, señores, o se rían más, el propio canciller, que no es que ante la opinión pública haya hecho un buen trabajo, es el que se permite, como quien dice, jalarle las orejas a Juan Bolívar Díaz. El presidente por un lado y este funcionario por el otro, hablando de un supuesto discurso en contra del vecino en este país. Yo me pregunto si es que acaso Juan Bolívar entiende que esos pilotillos que se intentaron quitar, que no sé, no se nos ha dicho como ciudadanía si finalmente se quitaron. O sea, yo no sé si es que él no está al tanto de que ya el vecino envió un documento a la OEA en donde dice que supuestamente RD está en suelo de su país, cuando simplemente RD tiene tropas militares al otro lado de la frontera en el terreno que han dejado entre el muro y el río. ¿Para qué? Para que las crecidas del río no se lleven el muro. Pero ellos ahora entienden que esa tierra que está ahí es de ellos. Así mismo, entre 1929 y 1936, el vecino país nos tumbó seis mil kilómetros de tierra para convertirlos en desierto porque eso es lo que saben hacer. Eso es lo único que saben hacer, destruir. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, yo la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me he ganado 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. El juez como ser humano, amén del proceso, como ser humano, verá como una muestra objetiva, genuina del perdón, que él mismo se dé en la plataforma donde se originó todo. ¿Por qué? Porque es una táctica para preservar la marca, pedir el perdón en el proceso, que no está siendo expuesto a la luz pública y luego salir a decir cualquier cosa para protegerte. Pero si tú vas y lo haces en la plataforma como tal, tú estás mostrando que tú no estás usando ese ardit. Entonces, ahora, a lo que voy, es el punto siguiente. Dicho esto, a Isaura se le dice ahora, es verdad, tú puedes seguir, tú puedes seguir el proceso, pero hay un problema. Como ya él te pidió perdón en la plataforma como tal, teniendo el juez ese precedente, ya a partir de ahora, tú, Isaura, corres el riesgo de pasar a ser la parte interesada en lo meramente económico. Por lo tanto, crece el riesgo de que no ganes el juicio, a la par de que económicamente tendrás que estar pagándole a un abogado no menos, mal contado, no menos de 15 mil pesos cada vez que suba a estrado a partir de lo que tienes que pagar por tomar el caso. Usted dijo aquí, en esta plataforma, a lo que con toda seguridad, usted dijo aquí, en esta plataforma, que recibió información, usted dijo aquí, en esta plataforma, que recibió información de que a lo que tenía que preservar su marca. Y la preservó. ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es la marca? La preservó. ¿Y cuál es el sello distintivo de lo que? Tira para adelante, él es un grado. Pero la preservó. Él es un grado. Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué la preservó? Pero espérate, él es un tractor. Él lo que hizo sencillamente, ayer, anoche fue eso, ¿verdad? Sí. Anoche, lo que él hizo fue preservar su marca por encima del conflicto, sin consensuarlo, porque yo no he, porque cuando a ti te hicieron esa citación de demanda, pues yo lo sé, yo estaba aquí trabajando contigo en ese entonces, a ti te exigieron, te exigieron algo, retráctate. Pero eso no es el caso de Isaura. Isaura lo demandó. Isaura no pidió que se retracte de nada. Claro. Pero es que en la conciliación, en la conciliación es que se da eso. Sí, espérate, pero Isaura, pero Isaura no concilió. Exacto. Isaura tiró para adelante. No, sí, sí. Cuando él salió, escucha, cuando él salió y salió aquel con la reportera Lofoque, venían saliendo de la conciliación. pero ella no decidió, ella decidió tirar para adelante. Pero que es obligado. Pero sí, hay una audiencia, la conciliación es obligada. Hay una audiencia de conciliación, pero usted, usted tiene, usted tiene, usted, usted como de querellante, usted tiene la potestad de decir, o el derecho de decir, sí o no. Ella obviamente decidió tirar para adelante. ella dijo, perdona, perdona, ella dijo que si él se disculpaba en la plataforma. ella dijo eso. Ella dijo eso. Ella dijo eso. Si él, pero es que es lo que corresponde, pero es que es lo que corresponde, es que el sentido, hermano mío, que ustedes no están entendiendo, óyeme, independientemente de que sea como tú dices, si usted fue a la plataforma y se disculpó, y la otra parte después de eso sigue el conflicto, la otra parte pasa a ser la parte, que corre más riesgo de perder. Ya, es 15 minutos ahí para caer, 15 minutos para llegar a él. Para caer en que ella pidió que él pidiera perdón en la plataforma, se acabó el juicio, ya no va, se acabó eso, Isaura. Pero es que no, pero es que espérate, pero perdón. Hasta me decepciona, Isaura. pero espérate, pero espérate, pero espérate. Ya, lo fue que tiene razón, porque si Isaura dijo eso, no, pero este corte no tiene sentido. Pero es que, pero es que es, o sea, socialmente, 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 si tú te involucras en un proceso de demanda, después que la parte que agravia pide perdón públicamente, o sea, eso no tiene sentido para ti, no tiene sentido, y es lo que te hacen, y es lo que tú tienes que comprender, vas a perder el caso, van a ganar tus abogados, o sea, tú no puedes hablar, no es por ejemplo, de que no tiene que seguir, ah, ya tiene que seguir, ah, pero ya tiene que seguir el caso, sabiendo que tiene la mayor posibilidad, ya, 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 ya pidió eso, ella en la conciliación dijo que si él pedía, no, 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 escucha, no, pero escucha, es que no fue, es que ni siquiera fue en la conciliación que se habló eso, fue, en la conciliación salieron enemistados, ambas partes, pero es, pero si tú no, eso que ella dijo, ella lo dijo fue, porque un periodista le insistió, o sea, cuando ella sale, ambas partes salieron encojonadas, es un buen dominicano, ambas partes, entonces ella lo que dijo fue, bueno, que pida perdón, pero yo no lo veo a él, yo no lo veo a él en ánimo de eso, o sea, pero fue porque un periodista solo insistió, y ahí se salió, con ánimo de seguir el pleito a ambas partes, él salió encojonado, tú lo viste, y ella también salió enojada, entonces, a ella, cuando viene a ver, eso fue hasta mandado, bueno, hasta mandado, mira, mira, si ella, bueno, yo te voy a decir algo, si ella, si ella, si ella no, si ella decidió, si tirar para adelante, y a lo que hizo fue adelantarse, sencillamente, yo, yo, la agraviada, como agraviada, sigo el proceso, hasta tanto, él no pida disculpas, honestamente, porque lo que él dijo, lo que él dijo anoche, fue sencillamente, para preservarse él, no pensó, realmente, en el otro, lo que él hizo fue, lo que él hizo fue, pensar en él, pensar en él, y en su plataforma, pero es que tiene que pensar en él, y no pensó en el otro, tiene que pensar en él, el statement no es así, tiene que pensar en él, el statement, no es así, y muchas veces, tú sabes que es lo que, tú sabes lo que llama ahí, tú sabes que es lo que llama, cuando tú pides ese tipo de disculpas, leer, lo que la otra parte te escribió, o no es así, bueno, la quinta pata, la quinta pata, ¿qué hizo Alvarito Alvelo, varias veces, cuando lo demandaron? Alvarito después acabó con eso, Alvarito acabó con eso, pero después de pedir disculpas, pero después de pedir disculpas, tú sabes lo que tiene que hacer Alvarito, Alvelo, me pusieron a leer, esta valla de mentiras aquí, pero lo tengo que leer, bueno, aunque tú te mofes de eso, es lo que tú tienes que leer, en el próximo, eso no fue sincero. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20%, y también tiene su app, que pueden descargar los amantes de Android, y la gente también de Apple, Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana, en vehículos eléctricos, desastre del consumo en combustible fósil, y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos, te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos, si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos, centros y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga, y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información, si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.